Hola a todos y bienvenidos a este canal. En este video relacionado a empresas vamos a tratar el tema de cómo constituir una empresa de manera formal. Vamos a explicar paso a paso desde cero los trámites en la notaría, ir a la SUNAT, qué impuestos se pagan, qué son las MIPES, las PYMES, etc. También explicaremos las características de las empresas como persona natural, persona jurídica, EIRL, SRL, sociedad anónima, para que así sepas cuál elegir. También responderé preguntas frecuentes relacionadas a este tema. Es que sí, comencemos. En la primera parte vamos a tratar el tema de la formalización de las empresas. Vamos a ver cómo es que una empresa puede ser formada tanto por una persona natural o por una persona jurídica. Veremos cada una de sus características. Luego veremos cómo constituir una persona jurídica. Ya que hemos visto las características de la persona natural y la jurídica, pues ahora veremos cómo constituir una EIRL, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. En la tercera parte veremos ya las características de estas personas jurídicas. Vamos a ver más que nada el tema de la organización. Sabremos cuántas personas la conforman, si es que tienen directorio, el gerente, cómo está dividido el capital, etc. Luego, como punto 4, vamos a ver la clasificación de las empresas según sus ingresos. Ya que en nuestro país las empresas están clasificadas como micro, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas. Veremos si es que tienen algunos beneficios de acuerdo a qué están clasificados. Y como último punto vamos a dar algunos comentarios y algunas preguntas y respuestas referente a todo lo que hemos visto en el video. Vamos a ver cuál es mejor, qué le conviene a cada persona formar, si conlleva a más gastos, entre otros. Formalizar una empresa. ¿Por qué formalizar una empresa? La mayoría de las empresas antes de ser formales han sido empresas informales. ¿Y por qué motivo se han formalizado? Bueno, las desventajas de ser informal es que la clientela es bastante limitada. Uno de los motivos es que cuando un cliente viene a comprar en nuestro negocio que es informal, no podemos darle comprobante de pago. Por ese motivo, muchos de nuestros clientes se retiran y buscan otro sitio donde sí les brinden este comprobante. También al ser informal, genera mucha desconfianza en nuestros clientes. Piensan que no les vamos a dar con las garantías necesarias. Tampoco podemos venderle al Estado. Una empresa informal no puede participar en las licitaciones que organiza el Estado. Por lo tanto, no podemos crecer, no podemos ganar mucho más dinero del que podríamos hacerlo cuando somos unas empresas formales. Entonces, hay que tener en cuenta estos motivos para formalizar una empresa. Aquí mostramos algunos pasos para ser una empresa formal. Lo primero, lo cual tienen las empresas formales e informales, ¿cómo se inician? Pues con una idea de negocio. ¿Qué quiere decir? Que el dueño propietario se va a dedicar a un negocio específico. Aunque no necesariamente porque conforme la empresa va creciendo, puede dedicarse a muchas otras cosas más. O dependiendo si te asocias con alguien, puedes crear un nuevo giro de negocio. Ejemplo, primero puede ser un fabricante de algún producto específico, por ejemplo, carrocerías. Luego puede ser comercializador de computadoras, etc. No hay un límite. Nadie te obliga a dedicarte a una sola actividad. Como segundo, ya para formalizar la empresa, tienes que decidir si lo vas a hacer tú como persona natural o constituir una persona jurídica, la cual va a ser la empresa. En un momento vamos a ver las características de ser persona natural o jurídica. Una vez que te has decidido por cualquiera de los dos, puedes acercarte a los centros de la SUNAT e inscribirte al Registro Único de Contribuyentes. Cuando te inscribes, vas a tener que escoger un régimen tributario y obtendrás el número de RUC. Al obtener el número de RUC, se puede decir que la empresa es formal y ya puede iniciar sus actividades económicas. Vamos a ver las características de la persona natural y la persona jurídica. La persona natural es la persona en sí, la que nace como persona física. Eso quiere decir que la empresa va a ser la persona. El nombre de la empresa va a tener el mismo nombre que la persona. De todas formas, puede adoptar algún nombre comercial, pero este nombre comercial no va a estar protegido. Cualquier otra empresa podría tomarlo y tú no podrías quejarte. Mientras que la persona jurídica se constituye porque algunas personas naturales lo han querido, se acercan a un notario y hacen la constitución, lo inscriben en registros públicos y ahí es donde nace esta persona jurídica. En este caso, la persona jurídica tiene una denominación social en la cual vas a ponerle el nombre que tú desees, seguido de las iniciales de qué tipo de empresa es, si puede ser una EIRL, sociedad anónima, sociedad anónima cerrada. Eso ya depende de los que lo han constituido, tanto si es una sola persona quien lo ha constituido o si son varias personas los dueños. La persona natural actúa a título personal. ¿Qué quiere decir? Ya que es la misma persona la empresa, pues todas las decisiones son tomadas como a título personal de este sujeto. Mientras que en la persona jurídica no puede actuar a título personal, actúa como una entidad, pero esta entidad tiene sus representantes legales, que puede ser el titular, puede ser el gerente. Entonces las decisiones que tome la persona jurídica lo hará a través de su representante legal, debidamente identificado con su certificado de vigencia, que puede sacarlo en los registros públicos. Tanto la persona natural como la persona jurídica tienen derechos y obligaciones con el estado. En esa parte no tienen diferencias. Ambos están protegidos y ambos tienen que cumplir diferentes obligaciones con el estado, por ejemplo tributar y hacer declaraciones, cumplir las obligaciones de sus trabajadores. Una de las grandes diferencias entre la persona natural y la persona jurídica es la responsabilidad de cada uno ante terceros. La persona natural, al ser la misma persona a la empresa, responde con el patrimonio personal de esta persona ante deudas de terceros. Le podrían embargar su casa, sus propiedades y la deuda es demasiado. Mientras que en la persona jurídica, al momento de constituirse, tiene un capital y conforme va creciendo, hace crecer su patrimonio también. En este caso, si una persona jurídica tiene obligaciones con terceros, lo mucho que puede afectar es el patrimonio de la empresa. En este caso hay que aclarar que es en las EIRL, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada lo que ocurre esto. El patrimonio de los dueños no se ve afectado, salvo algunas excepciones, por ejemplo delitos. Para formalizar una empresa, es necesario que la persona, tanto natural o jurídica, se acerque a la SUNAT y obtenga el número de RUC. Veamos ahora cómo es el proceso cuando eres persona natural. Como hemos explicado, la empresa, en este caso, va a ser la misma persona natural. Que tenga una idea de negocio, esté identificado con su DNI, se acerca a los centros de SUNAT y se inscribe en el RUC. A partir de ese momento, va a ser una persona natural con negocio, que es muy diferente cuando emites recibos por honorarios. Cuando emites recibos por honorarios, eres una persona natural sin negocio. Cuando emites por recibos por honorarios, es otro tipo de categorías, rentas de cuarta categoría. Eso no interviene acá, es muy aparte. Si es que ya tendrías tu RUC, simplemente te inscribes como persona natural con negocio y con el mismo RUC puedes hacer ya este tipo de comercializaciones, que son las rentas de tercera categoría. Entonces, al momento de inscribirte, te van a pedir que te acojas a un régimen tributario. Tenemos cuatro regímenes, el nuevo RUC, el cual es para negocios pequeños, y el pago de impuestos va a ser 20 soles o 50 soles, dependiendo de la cantidad de tus ventas mensuales. En el nuevo RUC no puedes emitir facturas, por lo cual tu negocio también se va a ver limitado. Solo emiten boletas de venta. Pero ahora, si tu negocio va a ser ya más consolidado, más grande, y quieres emitir boletas y facturas, están estos otros tres regímenes. El régimen especial de renta, en el cual ya vas a tener que pagar mensual el IGB y la renta, dependiendo de cuántas ventas hayas tenido y cuántas compras hayas hecho con factura. Tenemos ahora un régimen ya más completo, que es el régimen MIP tributario, en el cual, de igual manera que el régimen especial, vas a tener que pagar IGB mensual, también vas a hacer un pago de cuenta del impuesto a la renta, y finalizando el año, tendrás que hacer un balance, cosa que al año siguiente, en el mes de marzo, más o menos, vas a tener que hacer la declaración anual del impuesto a la renta. Y dependiendo de tus utilidades, vas a tener que pagar un porcentaje como impuesto. El régimen general ya es para empresas más grandes, en el cual, también, cada mes vas a hacer una declaración en el cual pagas IGB, haces un pago a cuenta del impuesto a la renta, haces un balance anual, y en el mes de marzo del próximo año, estarás pagando un porcentaje de tu utilidad como impuesto a la renta. En el régimen especial, vas a tener que llevar los libros de compras y ventas, mientras que en el régimen general y régimen MIP tributario, dependiendo de tus ventas, llevarás el libro diario simplificado, el diario tal cual, o si no, llevarás contabilidad completa. Pero eso ya lo veremos en otro video. Ahorita estoy solamente diciendo las características más importantes de estos regímenes tributarios. Ahora, una vez que te coges a cualquiera de estos regímenes, ya vas a poder emitir tus comprobantes de pago. Y como expliqué, si estás en el nuevo ruso, le emitirás boleta de ventas, y si estás en cualquiera de estos otros regímenes, ya facturas, boletas de ventas y otros comprobantes. También es recomendable llevar la contabilidad con un contador, para evitar contingencias, tanto con SUNAT o con otras instituciones, tanto para el manejo de impuestos, por llevar planillas, por declarar compras, ventas, hacer balances, etc. Ahora, cuando estás inscrito ya en el RUC, te van a dar tu número de RUC, el número de contribuyente. Normalmente, cuando eres una persona natural, te dan el número que empieza con 10, seguido del número de DNI y un dígito al final. También, si vas a aperturar tu negocio en un establecimiento de atención al público, tienes que sacar tu licencia de funcionamiento de la municipalidad donde está ubicado tu negocio. Ojo, y recordar que una empresa como persona natural tiene la responsabilidad ilimitada, que como expliqué antes, este tipo de empresa responde con todo su patrimonio personal. Ahora veamos cómo es la empresa como persona jurídica. Como el caso anterior, la empresa se acerca a SUNAT, se inscribe en el RUC, se acoge a un régimen tributario y ya podría iniciar sus actividades. Pero en este caso, la persona jurídica, primero hay que constituirla. Para constituir una persona jurídica, tenemos dos posibilidades. Formar una empresa individual, en este caso es la IRL, o formar una sociedad, ya que la sociedad requiere a partir de dos a más socios. Entonces, la constitución de este tipo de persona jurídica, tanto individual o sociedad, tienes que hacerlo en un notario. Tienes que ir al notario a hacer la minuta de constitución, para lo cual te va a pedir una denominación de la empresa. Puedes escoger el nombre que quieras, Inversiones X, EIRL, Inversiones X, Sociedad Anónima, dependiendo cuántas personas la constituyen esta empresa. Entonces, también vas a necesitar la actividad económica de la empresa, puede ser una, dos o tres, o las que quieran. También el nombre del titular, quién es el dueño o los socios. Vas a necesitar también el aporte del capital, porque esta persona jurídica necesita un capital inicial para empezar. No hay un aporte mínimo ni un aporte máximo. La representante legal, que va a ser el gerente, también los datos de esta persona. Con todo esto, más los estatutos de esta empresa, el notario eleva esta escritura pública a registros públicos, en el cual se inscribe la empresa como tal. Una vez inscrito, recién ha nacido una persona jurídica. Entonces, con esta partida, y el representante legal se puede acercar a SUNAT a inscribir la RUC, ya para que forme la empresa, para que pueda iniciar sus actividades. De igual manera, la persona jurídica puede inscribirse en la SUNAT en cualquiera de estos régimes, régimen especial, régimen general o régimen MIP tributario. Una vez inscrito, esta persona jurídica puede emitir los comprobantes de pago, tanto como facturas y boletas de venta. Y de todas formas, va a tener que llevar la contabilidad. Igual que en el caso anterior, si va a atender al público con un establecimiento, va a tener que sacar su licencia de funcionamiento de esa municipalidad. Y recordar que la persona jurídica, en este caso, las IRL, SRL, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Anónima, tiene una responsabilidad limitada al patrimonio de la empresa. El patrimonio de los propietarios no se verá afectado. Bueno, vimos rápidamente cómo se constituye una empresa y cómo se inscribe en la SUNAT. El proceso parece ser bastante simple viéndolo de esta forma. Pero ahora vamos a aclarar algunas dudas sobre cómo es el proceso de la constitución de la persona jurídica. Vamos a ver cómo es que constituimos las IRL, SRL, Sociedades Anónimas. Como sabemos, las personas jurídicas pueden ser, en este caso, para hacer cualquier negocio, tenemos las IRLs, que están constituidas por una sola persona, y las sociedades, como la Sociedad de Responsabilidad Limitada y las Sociedades Anónimas, que están constituidas de dos a más socios, en este caso. Para todas ellas, el proceso de constitución es el mismo. Bueno, donde iniciamos todo va a ser en un notario. Este notario tiene que elaborar la minuta de la constitución. ¿Y qué información va a necesitar el notario para elaborar la minuta de la constitución? Este va a pedir la denominación o nombre de la empresa, la actividad económica de esta empresa, datos del titular, si va a ser una IRL, ya que solamente está constituido por uno solo. O, si es una sociedad, datos de los socios que la van a constituir. El domicilio de la persona jurídica, donde va a tener su domicilio fiscal de la persona jurídica. El capital, una parte muy importante, puede ser tanto en efectivo o en bienes. Este capital lo aporta a cada uno de los socios. También el nombramiento del gerente general, que puede ser cualquiera de los socios, el titular o un tercero. Eso ya depende de la empresa a quien quiere nombrar como gerente. Este gerente va a ser a su vez de representante legal. Este gerente va a tener que firmar contratos, convenios para representar a esta persona jurídica. También el notario va a tener que insertar el estatuto de la empresa, que es como las leyes de la empresa a través de las cuales se va a regir. Para los estatutos sería bueno consultarlo con un abogado o en la misma notaría, que también son abogados. Bueno, con toda esta información ya el notario va a elaborar la escritura pública, lo lleva a registros públicos, lo inscribe y ya nace la empresa. Bueno, y luego, como hemos visto, pues sigue el procedimiento de la SUNAT. Una vez que la empresa ya existe, pues el gerente o representante legal va a la SUNAT y hace todo el procedimiento de inscripción a la RUC. Ahora, vamos a ver en el notario a qué nos referimos con cada uno de estos puntos. La denominación. A ver, ¿cómo yo obtengo esta denominación? ¿Cómo yo le pongo el nombre a mi empresa? Hay que saber que la denominación es el nombre que va a tener la empresa. Por ejemplo, acá tenemos un par de ejemplos. Si yo voy a vender algunos productos, puedo ponerle a mi empresa Supermercados Los Andes, Sociedad Anónima Cerrada, que sería la denominación. También, si tengo mis unidades de transporte, puedo ponerle a mi empresa de transportes XXX e IRL, en el caso de si es Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Estos son dos ejemplos. Pueden poner cualquier tipo de nombre parecido, el que más se acomode al tipo de negocio que tienen. Ahora, ¿cómo yo sustento ante el notario que este nombre está disponible en el país? Pues, fácil. Tengo que acercarme a registros públicos, hacer la búsqueda del nombre que yo quiero. En caso exista el nombre, pues tendré que hacer otra búsqueda, no es cierto. Pero en caso no existe este nombre, me van a dar un certificado negativo de denominación. Y entonces, yo puedo reservar este nombre por 30 días. ¿Para qué? Para que en caso otra empresa tenga la misma idea que yo y quiera ponerle el mismo nombre, pues ya no puedo. Está reservado el nombre y yo puedo utilizarlo para constituir mi empresa. Entonces, yo lo reservo y con esa reserva, pues el notario va a insertar el nombre a mi empresa. Eso sería el tema de la denominación. Así se obtiene el nombre para la empresa. Ahora, la actividad económica. Pues la actividad económica es a lo que se va a dedicar la empresa. Lógicamente yo esté constituyendo la empresa para algo, para hacer alguna actividad. Entonces, en este rubro, el notario te va a pedir una relación de actividades económicas. Tú puedes poner las que deseas, ¿no? Puedes poner una, dos, tres o muchas. También puedes poner del mismo rubro las actividades, ¿no? O también de rubros diferentes. ¿A qué me refiero? Pues puedes tener una empresa que venda suministros de computadora. Y también puedes, la misma empresa puede dedicarse en una de sus actividades, pues a fabricar muebles de madera, por ejemplo. Entonces, no hay ningún impedimento para que hagan eso, ¿no? Claro que lo más recomendable sería que si una empresa se va a dedicar a un rubro muy diferente al que está hecho, ya mejor constituir otra empresa. Más que nada por un tema de control. Entonces, eso sería lo que te va a pedir el notario, la relación de actividades económicas a la cual se va a dedicar la empresa. Entonces, mucho cuidado aquí porque la SUNAT va a escoger una de estas actividades económicas que hayas puesto aquí, ¿no? Si no la has puesto, pues no vas a poner eso en tu ficha RUC de la SUNAT. Ahora, los datos del titular. Bueno, esto no creo que haya ningún inconveniente porque el notario solamente va a pedir información personal de las personas que están constituyendo la empresa. Tanto el titular, si es EIRL o de los socios, si es sociedad. También, en este caso, si hay algún socio que es casado, va a pedir algún documento de su cónyuge para que tenga conocimiento de que está formando este tipo de empresas. El domicilio de la persona jurídica, pues no es otra cosa más que la dirección. Puede ser cualquier dirección de uno de los socios, ¿no? Donde va a funcionar la empresa, ¿no? Recomendable dirección de alguno de los socios que lo está constituyendo. El capital. Este sí es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque este es el monto con el cual va a comenzar la empresa a iniciar sus actividades. El capital, ¿qué es? Es el aporte de los socios, ¿no? Un socio tiene que aportar algún monto dinerario o no dinerario. ¿A qué me refiero? En el caso de dinero en efectivo, pues simplemente va a tener que justificarlo con un depósito en una cuenta a nombre de esta empresa. Y ya las entidades bancarias te van a dar facilidades para hacer este tipo de depósitos, ¿no? Cuando estás constituyendo tu empresa. Entonces, una vez constituido la empresa, inicia sus actividades y el gerente general retira este dinero. Listo. Puede iniciar sus actividades. Ahora, también puede haber un aporte de capital en bienes. ¿Cómo es esto de aporte en bienes, no? Un socio puede aportar equipos de cómputo, muebles, unidades de transporte, etc. ¿Y cómo se mide esto monetariamente? Pues tiene que hacerlo mediante un informe de valorización elaborado por un contador público colegiado. Este contador lo que va a hacer es una especie de cotización. Va a elaborar este informe de valorización en el cual va a poner el monto del aporte de cada socio. Ya cuando los bienes están valorizados. Y entonces el notario con este informe de valorización va a poder poner en la constitución cuánto es el aporte de capital de cada uno de estos socios. También, lógicamente, cada socio puede aportar en efectivo y en bienes, ¿no? No hay ningún inconveniente en eso. Entonces sería el monto del capital. No hay aporte mínimo de capital ni máximo. Entonces cualquier monto puede ser válido. Nombramiento del gerente general. Pues, como dije, puede nombrar ahí a cualquiera de los socios o al titular o a un tercero. Y así ya depende de la empresa. No habría ningún problema ahí. Simplemente pedirá los datos de quién va a ser el gerente. Los estatutos, como dije, pueden consultarlo con un abogado para elaborarlo de acuerdo a la empresa. O simplemente el notario pedirle que les dé un estatuto por ahí que más o menos se adecue a la empresa. Entonces, como dije, toda esta información una vez que la tiene el notario puede elaborar la minuta, inserta los estatutos y hace la escritura pública. Esta escritura, hasta aquí todavía la empresa no existe. Entonces, ¿qué hace el notario? Se la lleva a registros públicos. Normalmente es el notario el que la lleva a registros públicos. Se hace la inscripción, se paga una tasa, dependiendo del monto del capital. Una vez que se aprueba la inscripción, ya te van a dar tu partida registral. Ahí va a salir. Es como la partida de nacimiento de la persona jurídica. Entonces, ahí recién podemos decir que la persona jurídica ya ha nacido. Entonces, como ya nació la persona jurídica, lo único que le falta para iniciar actividades es inscribirse en la SUNAT. En el registro único de contribuyentes, como hemos visto aquí en la anterior. Una diapositiva, cuando la persona jurídica existe, ya sea EIRL o sociedad, se acerca a la SUNAT, se inscribe en un régimen tributario, puede ser régimen especial, general, MIP tributario. Una vez inscrito, le van a dar su número de RU y ya va a poder emitir comprobantes de pago, llevar la contabilidad, sacar su licencia de funcionamiento. Y lo de bueno, la responsabilidad limitada ante terceros, como dije, salvo casos de delitos, puede ser. Entonces, de esa forma, ya la persona jurídica se ha constituido. Ese es el camino que se tiene para constituir una persona jurídica, en un caso no quiera ser una persona natural, que también es válido como empresa. Muchas personas lo hacen, pero solamente para iniciar, porque una vez que crezca, ya la responsabilidad crece y la persona natural no quiere meterse en problemas con su patrimonio personal. Entonces, por eso es que la mayoría de personas deciden formar ya una persona jurídica. Si no quieres socios, como persona sola, tú puedes formar tu EIRL, o si tienes tus amigos, pues tu sociedad. Así es como constituimos una persona jurídica. Ahora, vayamos a ver qué características tienen estas personas jurídicas, las más utilizadas, la IRL, la Sociedad Responsabilidad Limitada, la SAC y la Sociedad Anónima. Veamos. En este primer cuadro, vamos a separarlo en los dos tipos de empresas, en la empresa individual y las sociedades. Prácticamente, tienen las características principales idénticas. ¿En qué nomás se diferencian? En que la IRL está formada por una persona, que como dije, en caso no quieras formar una empresa con amigos, tienes desconfianza, pues tú solo formas tu persona jurídica como IRL. Y listo. La persona jurídica es muy diferente a la persona natural, ¿no? Entonces tú, por más que eres el dueño, pues tú no eres la empresa, ¿no? La empresa es esta persona jurídica. Las sociedades, como dije, dos amas socios. En este caso, ambas tienen denominación social. Tú le pones un nombre ahí. Ambas necesitan capital y ambas tienen responsabilidad limitada, ¿no? Como ven, no hay diferencia, ¿no? Solo la única diferencia es en cuántas personas la constituyen. Ahora, vamos a ver de cada una de estas, la IRL, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas. A ver, vamos a ver cómo están formadas en la parte administrativa. Primero, la IRL. Como dijimos, está formada por una persona natural, que es el titular, y también necesita un gerente general, que va a ser el representante legal. ¿Qué pasa si el titular quiere ser el gerente? No hay ningún problema. En este caso, se le considera como titular gerente. Ya que puedes empezar desde abajo, entonces no vas a necesitar contratar a otra persona, ¿no? Que sea a cargo de la empresa, entonces tú puedes ser el mismo gerente si eres el titular de ese tipo de empresas, ¿no? Estas serían las dos partes administrativas. Nada más, en caso de un gerente general y un titular, dos personas diferentes, pues el gerente general tiene que rendir cuentas de su gestión a este titular. Ahora, la IRL está formada de dos a veinte socios, que ellos forman la Junta General de Socios. Es el órgano máximo de esta sociedad de responsabilidad limitada. Aquí también existe un gerente, lógicamente que va a ser el representante legal. Este gerente va a rendir cuentas ante esta Junta General de Socios. Ahora, en la SRL, el capital está dividido en participaciones, que quiere decir que cada socio ha aportado una parte del capital y su parte se le llama participaciones. Uno de estos socios puede vender sus participaciones, ¿no? Pero cualquier venta tiene que ser registrada en los registros públicos, ¿no? Cualquier modificación que se le haga aquí tiene que ir a registros públicos a volverle a inscribir, ¿no? Entonces, eso sería un gasto adicional, ¿no? Actualmente, pocas personas forman SRL, ¿no? Porque ya está considerado como un poco anticuado esta forma de llevar empresa. Ahora, todos buscan ya sociedades anónimas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar de la sociedad anónima ordinaria, ¿no? La sociedad anónima ordinaria, pues, tiene dos a más accionistas. ¿A qué me refiero con dos a más? Que hasta más, ¿no? No hay un límite aquí. ¿Qué más tiene? Tiene un directorio. Este directorio va a estar formado por tres miembros de estos accionistas. También tiene un gerente general. Ahora, vayamos a verlo cómo funciona. El gerente general va a tener que rendir cuentas al directorio. Esta junta, tres miembros mínimos son aquí. Pueden ser más, dependiendo de sus estatutos. Y este directorio, en alguna junta general de accionistas, va a tener que rendir cuentas de su gestión. Así son los órganos de gobierno de la sociedad anónima ordinaria. En estas sociedades anónimas, su capital se divide en acciones. Cada parte de los socios son acciones. Y si alguien quiere vender sus acciones, simplemente aquí se van a registrar en un libro de matrícula de acciones. Ya no van a tener que ir a registros públicos a modificar su información, como es el caso de la SRL, que sí tiene que hacer eso. Esa sería en el caso de la sociedad anónima ordinaria, la SA. Ahora vayamos a ver la sociedad anónima cerrada, que tiene una característica que es de 2 a 20 accionistas. Es como una sociedad un poco más pequeña, 2 a 20 accionistas. Estos de 2 a 20 accionistas van a formar la junta general de accionistas. Como es acá, 2 a más accionistas, junta general, aquí también existe la junta general. En este caso, el directorio también tiene de 3 miembros como mínimo, pero es opcional. No es obligatorio que haya directorio. ¿Por qué? Porque ya que son pocos accionistas, creo que no habría falta tampoco tener directorio aquí. No es obligatorio. Pero sí un gerente general, un representante legal como siempre. De igual manera, el gerente general va a tener que reunir cuentas al directorio. Y el directorio, si en caso lo habría, a la junta general de accionistas. O si no, directo. El gerente general a la junta general de accionistas. Igual que el otro caso, pues su capital se divide en acciones y la transferencia de acciones se registra en el libro de matrícula de acciones. No es muy complicado tampoco analizar esto. También tenemos ya las empresas grandes, las sociedades anónimas abiertas. Estas sociedades anónimas abiertas se caracterizan más que nada porque tienen más de 750 accionistas. La junta general de accionistas tiene su directorio, su gerente general, pero se diferencia de las otras dos sociedades anónimas que su capital, bueno, ya sabemos que está dividido en acciones, tiene que estar cotizado en la bolsa de valores. Esa es su principal característica. Estas empresas ya están en la bolsa de valores y ya son empresas ya muy grandes. Bueno, esa sería la sociedad anónima abierta. Casi no puedes constituir así una sociedad anónima abierta. Bueno, la mayoría se transforma de estas otras dos sociedades. Bien, esas serían las principales características de las personas jurídicas. Tanto en sus características principales como en sus características relacionadas a sus órganos de gobierno. Bueno, ahora vayamos a ver cómo el Estado clasifica estas empresas según los ingresos. Bueno, seguro muchos de ustedes habrán escuchado hablar de las micro, pequeñas, medianas empresas, las MIPES, las PYMES. Bueno, vamos a hablar un poco de eso aquí. ¿Cómo clasificamos según los ingresos? Pues, la empresa, tal cual, ¿no? Puede ser una persona natural, como ya hemos visto, la misma persona, o una persona jurídica, lo que se constituye. Bien, cualquiera de estas empresas puede ser clasificada como micro, pequeña y mediana. No es necesario que tú constituyas tu persona jurídica para clasificarte como cualquiera de estas, ¿no? Puede ser persona natural y ya estás clasificado dentro de estas. ¿Por qué? Porque solamente se clasifican de acuerdo a los ingresos, ¿no? No te dice que tienes que constituir tu persona jurídica ni nada de eso, ¿no? Solo es de acuerdo a los ingresos. No es nada más que eso. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo está clasificado, ¿no? Existe la microempresa. Para el Estado, las microempresas son aquellas empresas que sus ingresos anuales son hasta 150 UITs. Según la UIT del año 2020, que es 4.300 soles, llega a 645.000 soles de ingresos anuales, ¿no? Si tu empresa vende hasta ahí, estás considerada microempresa para el Estado. Igual, pequeña empresa, sí, ya superas los 150 UITs a 1.700 UITs. ¿Qué quiere decir? Que dentro del rango de 645.000 a 7.310.000 eres considerada pequeña empresa. Ahora, las medianas empresas, pues ya tienen ventas anuales mayores a 1.700 UITs y menores a 2.300 UITs. ¿Qué quiere decir? Que de 7.310.000 a 9.890.000 eres considerada mediana empresa. Según un reporte, bueno, aquí no le puse la referencia, ¿no? Hay un reporte en el cual del año 2017 dice que de todas las empresas del Perú, un 96% son micro, 3% pequeña y 0.1% mediana. Lógicamente, la diferencia, que es los mayores a 2.300 UITs de ingresos anuales, son las grandes empresas. O sea, no tenemos muchas empresas que sean grandes aquí en nuestro país, ¿no? Ahora, hay una duda sobre los trabajadores, la cantidad de trabajadores. Sí, antes la clasificación también se daba de acuerdo a los ingresos y al número de trabajadores, ¿no? Actualmente ya no se considera el número de trabajadores para este tipo de clasificación. Ahora, si es que hay algún beneficio por pertenecer a alguno de estos, beneficio exactamente decirlo así, no hay alguno, ¿no? Lo que sí te conviene es que en la inscripción a la SUNAT puedes comenzar inscribiéndote en el régimen MIP tributario, ¿no? En el cual estás dentro de estos dos, ¿no? Micro y pequeña empresa. No superas estos mundos, puedes inscribirte a ese régimen. También puedes inscribirte en la REMIP, ¿no? Que es un régimen laboral especial, ¿no? En el cual se puede decir que le quitas beneficios a tus trabajadores y por lo cual esto te genera beneficios a ti como empresa, ¿no? Por decirlo así, que es en realidad lo que pasa, ¿no? O sea, a tu trabajador le quitas su CTS, de lo que está en el de salud le puedes meter al CIS y ya no le vas a pagar una gratificación, sino la mitad. Le vas a dar 15 días de vacaciones. Bueno, esas son las características de REMIP, ¿no? Eso ya lo veremos en otro video, si desean pueden investigarlo. Pero básicamente es eso el beneficio para este tipo de empresas, ¿no? Y algunas entidades bancarias te hacen algunos préstamos así, préstamos para micro, pequeñas, medianas empresas, especiales. Bueno, eso ya también no es beneficio del Estado, ¿no? Si es de las empresas privadas. Bueno, eso sería todo lo referente a este tipo de clasificaciones según los ingresos de las empresas. Bueno, ahora vayamos a algunos comentarios respecto al video. También algunas preguntas que las personas que van a constituir sus empresas normalmente hacen. Bueno, siempre las personas dicen, si formalizar una empresa es un gasto. Un gasto exactamente no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que si tú formalizas tu empresa vas a tener mayores ingresos, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de tributar, como lo hace todo el mundo. Entonces, eso no se podría ver como un gasto, ¿no? Claro que te genera una inversión adicional, pero como podemos ver, el beneficio es más, ¿no? Si tú sabes llevar bien, vas a tener mayor clientela, vas a poder contratar con el Estado y ahí vas a ver cómo tus ingresos se incrementan considerablemente. Ya que una empresa informal, como dijimos, es solamente se queda estancada ahí, ¿no? Con poca clientela y no tiene muchas posibilidades de negociar con grandes empresas, ¿no? Bueno, eso es lo demás de la informalidad, ¿no? Entonces, formalizar sí te beneficia, pero no lo hay que ver como un gasto. Es una inversión, más que nada decirlo, ¿no? Aparte del gasto de la Constitución, bueno, hay que verlo como una inversión. ¿Es mejor la persona natural o la persona jurídica? En realidad, esto va a depender también del tamaño de la empresa, ¿no? Si eres una empresa pequeña, puedes empezar como persona natural y te ahorras los costos de estar constituyendo tu persona jurídica, ¿no? Pero el riesgo es la responsabilidad, como hemos explicado, de la empresa. Entonces, mientras tú vas creciendo, ya es mejor ya pensar en constituir una persona jurídica. Porque cuando creces más, más, la responsabilidad también carga mucho a la persona y por ahí hay una metida de pata y la persona se hace responsable de todo, ¿no? Entonces, mejor una persona jurídica, ya sea una IRL si no quieres tener amigos como socios o una sociedad ya, ¿no? Con tus amigos, colegas, etc. Entonces, más que nada, en eso, en eso de cuál de los dos es mejor, como dije, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Puedes empezar también con una persona jurídica desde el principio, no hay ningún problema. Es mejor crear una persona jurídica como IRL, o sea, individual, o una sociedad, ¿no? ¿Cuál es mejor? Esto también va a depender de la persona, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Si tú no confías en nadie, forma una IRL solo, no hay ningún problema. Si te gusta trabajar con muchas personas, no tienes problemas con ellos, le tienes mucha confianza, entonces ya una sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuál de los dos es mejor? Muchas personas ven mejor una sociedad porque piensan que tiene mayor respaldo, ya que son varios socios, entonces piensan que tiene mayor respaldo, ¿no? Pero que sea mejor así, no. Solamente que es un poco mejor visto una sociedad, ¿no? Ahora, otra pregunta que hacen, ¿es mejor aportar en efectivo o en bienes? Entonces, aquí no hay ningún problema en esto, ¿no? Aportan efectivo en bienes, no tienen mayor incidencia en la sociedad, ¿no? Pero sí es bueno tener un monto de capital regular, no muy bajo. Aquí hay personas que le dicen que no hay aporte mínimo, entonces quieren aportar poquito, ¿no? 100 soles, 500 soles, y ya, no, no, eso tampoco no es buena idea, ya que el capital de la empresa muestra la solidez, ¿no? El respaldo también que tiene una empresa, ¿no? Para hacer negocios, entonces no es bueno tener un poco, muy poco el aporte, ¿no? Ya sea efectivo bienes, es bueno tener un monto regular de capital, ¿no? Y justamente eso vamos en el otro, ¿influye el monto del capital aportado en la persona jurídica? Pues, si influye un poco, si quieres hacer negocios con otras personas, ¿no? Te pueden pedir por ahí tus estados financieros, y ven un monto demasiado pequeño en el capital, entonces van a decir, ¿qué hace esta empresa, no? Ese sería un punto, ¿no? También ven tu actividad económica, ¿no? Cuánto de ventas has hecho en un año, etcétera. Pero sí el capital te podría dar una mala impresión, ¿no? Que tienes muy poco ahí. Entonces, eso sería la respuesta de esto. Ahora, ¿es necesario contratar un contador? Hay personas que, sin ser contadores, saben hacer de sus declaraciones a la SUNAT, ¿no? Rellenan su PDT, lo envían y listos, como dicen, se ahorran el contador. Pero, pero, siempre hay contingencias con SUNAT, ¿no? Te puede llegar una esquelita por ahí y ya no vas a saber ni qué hacer. Siempre es necesario contratar a un contador y en caso de ya tu empresa ya ha crecido lo suficiente, ¿no? Aunque desde pequeño también puedes contratar a un contador. Si quieres ahorrarte ese trabajo, ¿no? De estar contando ahí tus ventas mensuales o hacer tu balance o hacer tu declaración. Aunque tal a ti se te olvida y sí, entonces más vas a pagar la multa, ¿no? Quizá pagas una multa lo que puedes pagarle a un contador todo el año, ¿no? Entonces, es mejor contratar ya un contador, ¿no? Que lleva y que mire todos estos temas. Y de paso que te asesoren cómo ordenar tu negocio, ¿no? Que los contadores llevan tantas empresas que pueden asesorar tranquilamente un negocio. Los beneficios a costa de los trabajadores cuando estás en el RMIPE. Claro. Bueno, ya que a tus trabajadores le quitas beneficios, lógicamente la empresa va a tener menos costos, menos gastos que asumir de los trabajadores, ¿no? Eso sería el beneficio de inscribirse al RMIPE. Bien, vamos a ver acá algunas cosas referentes al RMIPE y por qué decimos esto, ¿no? Para inscribirse ya basta que tengas tu clave SOLID, tengas como mínimo un trabajador, ¿no? No pertenece a rubros, bares, discotecas, casinos, juegos de azar. Bueno, acá vamos a ver un cuadrito donde explicamos un poquito más al detalle esto del RMIPE. En el Perú tenemos un régimen general del trabajo y también tenemos el RMIPE, ¿no? De las microempresas y las pequeñas empresas, ¿no? En el caso de la remuneración mínima, pues todos pagan remuneración mínima. Jornada máxima de trabajo, 8 horas diarias, 48 horas semanales. Refrigerio, bueno, si trabaja corrido, 45 minutos de refrigerio mínimo. Descanso semanal obligatorio, pues 24 horas consecutivas, que lo normal le dan los domingos a los trabajadores. Licencia prenatal y postnatal, 49 días pre y 49 días postnatal. Licencia de paternidad, bueno, en el caso del padre, 10 días cuando nace su hijo. Vacaciones truncas, pues es un derecho de todos los trabajadores, también en todos los casos igual. Si en el caso no han goce de vacaciones, pues se les va a tener que deber, ¿no? El tema del goce de vacaciones. Vamos a ver cómo es el goce de vacaciones. Pues en el régimen general de trabajo, ojo, estoy hablando de trabajo. El trabajador cuando cumple un año tiene 30 días. Calendario libre para que pueda disfrutar sus vacaciones. Todo esto pagado por la empresa. En las microempresas, 15 días de vacaciones nada más, al año, por cada año de servicio. Igual, en las pequeñas empresas, 15 días calendario. En el caso de la CTS, es más o menos una remuneración mensual al año. Una remuneración y un poquito más. Se calcula que tiene una parte de las gratificaciones que ha recibido, ¿no? Esta remuneración, este cálculo se divide en dos. Entonces, más o menos media remuneración se le deposita en mayo y media en noviembre, ¿no? Y este es el pago de la CTS, ¿no? Cosa que ambos depósitos hacen una remuneración extra al año, ¿no? Una remuneración y un poquito más. En el caso de las microempresas, que están, bueno, acogidas a este régimen, ¿no? A Remipe. Pues no pagan este beneficio a sus trabajadores, simplemente. Las pequeñas empresas, pues le pagan por el valor de 15 remuneraciones diarias, ¿no? También esto lo dividen en dos y se le deposita en mayo y en noviembre. Pues, como ven, se reduce a la mitad de lo que es el régimen general en este caso y aquí no le dan nada. Seguro de salud. En el régimen general todos pagan en salud el 9% de la remuneración del trabajador. Y esto lo paga la empresa, ¿no? No se le descuenta al trabajador. En el caso de las microempresas, pueden inscribir a su trabajador al CIS. Y las pequeñas empresas, igual, salud también tienen que pagar el 9%, ¿no? Acá las microempresas pagan menos, ¿no? El CIS también le va a cobrar menos. Indemnización por despido arbitrario. Bueno, acá tenemos que si tú despides arbitrariamente a un trabajador, tienes que darle una remuneración y media, media por cada mes que haya dejado de elaborar el trabajador. Si es un contrato a plazo, ¿eh? Y una remuneración y media por cada año de trabajo, en caso sea un trabajador ya que tiene a plazo indeterminado, que ya trabaja varios años en tu empresa y las despedir injustamente, ¿no? Máximo 12 remuneraciones. No, no puedes superar ese monto. La indemnización. En el caso de microempresa, solamente llega a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio. Hasta máximo 90 remuneraciones diarias. Bueno, es bastante poco, ¿no? Si lo despides arbitrariamente. Y en las pequeñas empresas, hasta 20 remuneraciones diarias, ¿no? Con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Bueno, como hemos visto, sí se reduce bastante los beneficios, ¿no? Tanto en vacaciones, CTS, seguro de salud, ¿no? Esto más que nada es para incentivar a que estas empresas, las micro y pequeñas empresas, puedan contratar a sus trabajadores y no los mantengan en la informalidad, ¿no? Que se reduce mucho en comparación del régimen general laboral, ¿no? Los sobrecostos laborales. Y, bueno, aquí no aparece en este cuadrito. En las microempresas no pagan lo que es gratificación. A tus trabajadores no le vas a dar nada de gratificación. Las pequeñas empresas, en cambio, sí le van a dar gratificación a los trabajadores, pero solamente la mitad, ¿no? En julio y en diciembre, la mitad de un sueldo, ¿no? No le va a dar más. Y respecto al sistema de pensiones, que tampoco lo menciona, en la microempresa, pues, si deseas, no le retienes a tu trabajador y no pagas sus pensiones. Le das todo al trabajador. Y en la pequeña empresa, sí, pues, tienes que retenerle y aportar sus pensiones a la ONP o al FP. ¿Oportunidad de éxito de una empresa formal? Pues, claro, ¿no? Basta con ver... Hay empresas que solamente que se construyen para trabajar con el Estado, ¿no? Eso es bastante común ya ver eso. Construcciones para el Estado, se presentan licitaciones. Bueno, hay más que nada estos grandes ingresos. Y otro es que la empresa formal, como dijimos, puede comercializar sin límites, ¿no? Con todo tipo de personas, todo tipo de empresas. Siempre y cuando sea un negocio aceptado por las leyes de nuestro país. ¿Y cuándo se pierde la responsabilidad limitada? Pues, en caso de delitos, ¿no? Delitos tributarios, otros tipos de delitos. Pues, ya los responsables tienen que ver eso ante la justicia, ¿no? No es que yo soy una persona jurídica y hago lo que me da la gana, ¿no? Y nunca me va a pasar nada. No, no es así. Todo tiene un límite, ¿no? En este caso, la responsabilidad limitada también tiene un límite. En el cual, si sobrepasas el límite, ya tu patrimonio, tu integridad se va a ver afectada por las leyes del país, ¿no? Y, bueno, eso sería todo respecto a este video. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Si te ha gustado el video, dale un like, por favor, y suscríbanse al canal para poder crear más contenido. Espero subir pronto más videos referentes a estos temas empresariales. Y, bueno, nos vemos hasta la próxima.